¿Qué es la jornada de ayer y hoy? 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 Yo diría que las personas voluntariamente acudieron a varios espacios y se hicieron algunas actividades realmente sin poder utilizar el fluido eléctrico porque en muchos lugares no había. Pero la noche estuvo tranquila, no tuvimos realmente ninguna afectación ni ninguna incidencia. Los asuntos del agua se van tratando, definiendo prioridades. Hay ahora un grupo de trabajo también en la refinería de petróleo monitoreando todo el destino del combustible que se logre liberar, fundamentalmente potenciando la generación, los grupos electrógenos de emergencia de aquellos lugares que son vitales para la economía en primer lugar y que esto se va a garantizar con la conducción de este grupo. Solo decirle a la población que nos mantenemos, nos mantenemos activos, los grupos de trabajo atienden cada uno de sus programas y de los objetivos y que esperemos que ya hoy logremos sincronizar y que aún en contingencia energética, como también lo dije ayer, no podemos pensar que ahora ya volveremos a una normalidad, sino como mismo estuvimos en este tiempo, pero que sí se van a garantizar los servicios vitales imprescindibles para mantener activa a nuestra provincia. Bueno, efectivamente ha sido muy favorable que en las primeras 24 horas, bueno, estamos próximos a las 11 de la mañana, que se cumplan 24 horas de la desconexión de todo el sistema electroenergético nacional. Y creo que en las primeras 24 horas que nuestra provincia haya logrado crear este microsistema primero y subsistema después, al conectarnos con Matanzas y Villaclara, darle electricidad al menos 3 horas a todos los circuitos, rotando, creo que ha sido muy favorable. Y como se ha explicado aquí, priorizando los servicios vitales, en este momento podemos asegurar, ya llevan varias horas bombeando las cabeceras municipales fundamentales de Aguada, Rodas, Cumanayagua, Cruce, Laja, Palmira, se ha logrado y no va a haber grandes afectaciones en el servicio de agua a la ciudad, que es el servicio vital, imprescindible, más importante, los servicios de salud, todo lo demás, el esfuerzo que han hecho todas las empresas. Se han cohesionado realmente, refinería, cupé, trancupé, lograr ponerle el combustible, que de paso informamos a nuestro pueblo que esto que se está haciendo con la generación distribuida y a base fundamentalmente de diésel, ha hecho la dirección del país, a partir de la entrada del barco de petróleo, un gran esfuerzo en la distribución, con apoyo de todo, y es a un alto costo. Hay que decir que son cientos de metros cúbicos de diésel que se están poniendo directamente en la generación distribuida, de Espartaco, de Cruces, de los 40 motores aquí al lado de la refinería y todo el sistema que genera corriente de forma distribuida en diferentes puntos, el propio Yaguarama, Antonio Sánchez, esto normalmente se utiliza durante el horario pico por periodos cortos de tiempo y se están utilizando de forma permanente sin la participación de la generación térmica a altos costos y ha sido un gran esfuerzo que ha hecho el país. Reanudar hoy la venta y distribución del GLP es otro resultado muy positivo que también tenemos y hay que decir también que se hayan mantenido las transportaciones elementales y las actividades elementales de la economía, como la gobernadora hacía mención, la propia feria agropecuaria, la distribución de alimentos al consumo social, el funcionamiento de todos los centros de consumo social. Creo que ha sido una gran muestra de las potencialidades que tenemos entre nuestros cuadros, trabajadores, el compromiso con el pueblo de todas las entidades de la provincia y los compañeros de la OVE, de nuestra empresa eléctrica provincial, que no han dormido tratando de sincronizar la mayor cantidad de motores al subsistema que tenemos y apoyando la recuperación y el fortalecimiento del sistema electronegético nacional. Un reconocimiento a todos los que en la provincia han contribuido de una forma u otra a este resultado y nuestra felicitación y la confianza de transmitirle a nuestro pueblo la confianza que en breve tiempo debemos incorporar también nuestra unidad 3 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Césped para robustecer también el sistema con su 140 megawatt que tenía antes de esta desconexión del sistema electronegético nacional. Gracias.